¿Cómo modificar o cambiar el tamaño de mi lienzo en Photoshop? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que necesitas para modificar el tamaño del lienzo el cual es básicamente la imagen completa de todo tu proyecto en Photoshop para ello lo primero que vamos a hacer será abrir un archivo no importa el tamaño, en este caso yo tengo una hoja en blanco y después voy a presionar en la pestaña de imagen y luego en tamaño del lienzo una vez que tengamos abierta esta ventana podemos encontrar la anchura y la altura en píxeles de nuestro lienzo si nosotros queremos modificarlo presionamos aquí en anchura vamos a escribir digamos 2000 y después en altura aquí también vamos a modificarlo en 2000 y si presionas aquí en relativo si modificas la anchura también se va a modificar la altura y viceversa también tenemos la opción de medir nuestro lienzo en píxeles en pulgadas, centímetros, milímetros, etc. yo te recomiendo que te mantengas en píxeles porque creo que es una forma muy fácil de comprender el tamaño real de tu lienzo y una vez que hayas terminado de modificar esto presionas en ok en este caso puedes notar que la imagen de fondo que era nuestra imagen antigua o nuestra primera capa de fondo ya no está completamente cubriendo nuestro lienzo tenemos partes del lienzo que están completamente transparentes para modificar esto vamos a presionar control T y vamos a modificar esta imagen vamos a hacer que se mire así cubriendo todo nuestro lienzo y listo otra vez tenemos todo el lienzo en blanco o con un fondo blanco y ya tenemos nuestro lienzo con un tamaño diferente de píxeles y bien esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós